En este vídeo os voy a explicar el segundo paso de la creación de este corpus paralelos que consiste en segmentar todos los archivos que tenemos, que hemos descargado en español y en inglés segmentarlos, es decir, dividir los párrafos por unidades más pequeñas del estilo de elaboración Entonces eso lo vamos a hacer con la ayuda de un archivo sre que es un Segmentation Rule Exchange, un archivo estándar de reglas de segmentación que es un archivo que te dice, dada una determinada secuencia, una expresión regular te dice si después de esto hay un salto o no hay un salto Es un fichero largo que tiene reglas específicas para muchas lenguas Hay reglas de no segmentación pero encontraréis también de si segmentación El ejemplo esta de aquí, te dice, bueno aquí están códigos hexadecimales porque no sé para qué lengua, lengua de Tunicode, para qué lengua está, a ver si encontramos otra por aquí una que sea de yes, si no la buscaré yo busco yes, find next, find next, find next aquí yes pues esta te dice que si antes del posible salto hay esta secuencia ¿de acuerdo? y después hay esta, sí que se salta ¿de acuerdo? simplemente son expresiones regulares entonces se han proporcionado dos programas bueno, un programa, el text-to-segment-dir que lo tenéis en Python o el ejecutable para Windows que utilizan estos, 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 este archivo srx te dice también de este archivo de aquí del srx segmento que también os podéis bajar y utiliza también un archivo config que le indicas la lengua, tanto el código y el archivo srx y la lengua como la expresa el propio archivo que en este caso pone English entonces lo que, si ejecutáis para ver limpio la pantalla utilizáis Python 3 text a ver cómo se llama el programa Python 3 text-to-segment-dir y hacéis menos h os muestra la ayuda ¿de acuerdo? entonces lo que te pide es un directorio de entrada y un directorio de salida los de entrada lo tenemos en inglés y en español vamos a crear unos directorios de salida donde pondrán y le pondremos los, bueno el programa pondrá los, los archivos segmentados entonces le puedo decir que es dos mil veintiuno la entrada y la salida es dos mil veintiuno sec en ¿de acuerdo? entonces segmentará todos los de este directorio en y los pondrán en el sec en por pantalla se ve va muy rápido y vemos que en el sec en va poniendo archivos que ahora están segmentados si los abrimos uno o cualquiera ves que hay un hay un segmento por línea más que una marca de párrafo en estos segmentos entre este ha habido un salto de párrafo esta información la utilizará después el el programa de alineación que explicaré en otro vídeo ¿de acuerdo? una vez tenemos segmentado el inglés podemos segmentar el español ¿vale? poniendo aquí es y es pero cuidado conviene conviene para afinar las reglas editar el config que viene con el programa en el mismo directorio y poner que es es y es Spanish porque de esta manera editando el archivo de configuración config.jong de esta manera las reglas serán más afinadas para esta lengua para el español ¿de acuerdo? entonces si lo ejecutas ahora teniendo en cuenta que haces el 2021 es el 2021 sec es la salida tienes ya los archivos segmentados todos los archivos del inglés segmentados en un directorio todos los archivos del español segmentados en otro directorio y muy importante los archivos se llaman igual ¿vale? esto lo veréis ahora en el siguiente vídeo porque es tan interesante ¿de acuerdo? venga hasta ahora ¿vale?